Hola amigos de YouTube, quiero enseñarles cómo instalar Manjaro Linux, una distribución de GNU Linux basada en Arch Linux. Este sistema es muy agradable y fácil de usar para aquellos que quieran iniciar en el mundo de Linux, además que es uno de los más estables desde mi punto de vista. El video lo pondré por puntos para que se haya explicado con claridad. El primer punto sería la instalación, el segundo punto, qué hacer después de la instalación, y el tercer punto, cómo instalar software en Manjaro Linux. Para eso necesitamos una unidad USB booteada con el sistema operativo. Para bootear Manjaro Linux en la unidad USB, usaremos la herramienta Lily USB Creators, que estará en el link de descarga en la descripción, al igual que el de Manjaro Linux. Si lo haces en una máquina virtual, no será necesario la USB, solo el archivo ISO. Dejaré la versión de 64 bits, pero puedes instalarla con tan solo 1 GB de RAM, sin problemas de velocidad. Después de tener la unidad USB lista, vamos a reiniciar nuestro equipo y arrancaremos desde la misma. Al iniciar la USB, nos mostrará unas opciones. Seleccionamos la primera opción. Agrego que si tienes una tarjeta de video, ya sea Nvidia o de AMD, utiliza la segunda opción. Se cargará el Live CD o el sistema de prueba, y abrimos el asistente de instalación. Seleccionamos el idioma, la ubicación y la distribución de nuestro teclado. En la pestaña de particiones, en la parte superior de la ventana, podemos elegir en qué dispositivo de almacenamiento queremos instalar nuestro sistema operativo. En mi caso, tengo un SSD y un HDD, pero quiero instalarlo en el HDD. Para no borrar nada de lo que tenemos en el disco seleccionado, seleccionamos la opción que dice Install alongside. Esta opción nos permite instalar Manjaro junto a otro sistema operativo que tengamos instalado, en mi caso Windows 10. Usa los GB que desees. Yo usé 50 GB, que son alrededor de 5000 MB. Lo digo porque el instalador mide la partición en megas. Creamos nuestro usuario y damos en Siguiente. Por último, en el resumen, revisamos que todo esté en orden y damos en Siguiente. Esperamos a que termine de instalar y reiniciamos el sistema. Después de instalar Manjaro, vamos a actualizarlo y a instalar algunos paquetes de idioma que nos hacen falta, ya que no está completamente en español. Abrimos una terminal. Vamos al menú y damos clic en Emulador de Terminal. En la terminal vamos a utilizar una serie de comandos para actualizar el sistema. En la descripción dejaré los comandos que usaremos. Cuando nos pida la contraseña de administrador, no se verá cuando la estemos escribiendo. Al finalizar la actualización, vamos a ir al menú y en la pestaña de configuración, vamos a buscar la opción de gestor de configuración. Esta opción nos pedirá autenticar con la contraseña de administrador. Estando en el gestor, vamos a dar clic en Paquetes de idiomas y daremos en Instalar Paquetes. Esperamos a que termine y reiniciamos el sistema. Solo nos falta aprender a instalar programas. Para la instalación, usaremos el método que a mi parecer es el más sencillo. Usaremos la terminal y el comando jout. Para usarlo escribiremos jout y el nombre del paquete. Por ejemplo, instalaremos Google Chrome, abrimos una terminal y escribimos el comando jout google chrome. Nos van a aparecer varias opciones. Del lado izquierdo está el número del paquete y delante la descripción. Vamos a usar solo las que digan el puro nombre del paquete, la versión del software y el número de veces que se ha descargado. Escribimos el número de la opción que elegimos y damos Enter. En cada petición que te haga la terminal, escribe la letra S y das Enter, si es necesario. En la parte de añadir ese visual, solo escribimos BIM y damos Enter. Y hacemos lo mismo con cada programa que queramos instalar. Con eso ya tendremos nuestro sistema funcionando perfectamente y sabrán como instalar software en Manjaro Linux. De mi parte sería todo. Si tienen alguna duda pueden contactarme por Facebook, dejaré el link en la descripción. No olviden que mi nombre es Ulises Vargas y nos vemos en un próximo video. Chao.